Me encantó ver que podemos ir a cine a ver películas realmente honestas, genuinas, en donde no se trata de pintar una vida perfecta, sino una vida como eso. Creo que a partir de hoy voy a dejar de ser actor. Los actores de esa película son impresionantes. Leticia Gómez y Carolina Zanin, que toman a cargo la película, se la echan a los hombros. Creo que es una, me atrevo a decirlo, una obra de arte. Me pareció una película conmovedora, franca, me tocó profundamente. Fui sincera, me toca profundamente hablar de ella. Es difícil encontrar las palabras porque realmente... Me encantó, la verdad. Me encantó, la verdad. Me encantó, la verdad. Yo me encantó, la verdad. Me encantó, la verdad. Mi amor es un duro, la verdad. Gracias.